Los egipcios también cometían pecados sexuales, ellos practicaban el incesto, ¿qué es el incesto? Para ellos estaba bien que un padre se casara con su hija, hay murales, hay cuadros donde se ve a los miembros de la corte, a los oficiales participar de fiestas que eran realmente orgías y hay murales representando eso. La pregunta es, ¿habrá participado Moisés de esas fiestas? ¿Habrá participado Moisés de esas orgías que se armaban en el palacio? No sabemos, pero si hubiera participado, alguien me hubiera dicho, no, 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 ¿por qué? Porque para todos eso era algo normal. Y Moisés, si es que no lo participó, si es que no hizo lo que los demás hicieron, lo tenía en la palma de la mano. Podía haberlo hecho, pero él renunció a eso. Él dijo, no quiero los delitos temporales de pecado. Los egipcios, hermanos, practicaban la sofilia. ¿Qué es la sofilia? Es relaciones sexuales con qué? So, animales. Y practicaban también la necrofilia. Necro es muerto. O sea que también practicaban la intimidad con canales. Hermanos, dijo Salomón, el sabio, no hay nada nuevo bajo el sol. Y todo este movimiento, hermanos, a nivel mundial que hay para legalizar el aborto, para legalizar la pedofilia, para legalizar la homosexualidad, el lesbianismo, apunta también, hermanos, a la práctica de la sofilia. En Canadá eso ya es legal, siempre y cuando no se dañan animales. Y es para ellos una señal de qué? De modernidad. No es modernidad. Eso ya lo hacían los egipcios. Esas agarraciones y perversiones, hermanos, ya se practicaban en los tiempos bíblicos. Dios lo prohibió, ha leído en la ley. Que Dios prohibió el ayuntamiento con bestias, con animales, porque los palanos ya lo hacían. Eso no es avance, eso no es progresión. Eso es, hermanos, la perversión más baja que podría haber. Los egipcios lo practicaron. Moisés vivía en ese mundo. No sabemos si él habrá caído en la tentación de practicar eso. Pero un día de su vida, Moisés, ¿qué dijo? Renuncio. No quiero más eso. Los egipcios también se emborrachaban. Ellos fabricaban un tipo de cerveza que se llama Heineken. ¿A qué le suena? A Heineken, ¿no? La que auspicia la Champions. Desde niñitos, los egipcios ya eran grandes tomadores. Una hermana es profesora en el norte, provincia de Suyana. Y ella le iba a un caserío como profesora. Y en ese caserío, ella se sorprendió que a los niñitos, en su biberón, en vez de leche, ¿sabe qué le ponían? Chicha. Chicha de joven. Y esos pequeñitos, desde pequeñitos ya en su biberón tomaban chicha. Por razón, cuando crecían ya eran tremendos chicheros. Y los egipcios, hermanos, ¿qué le daban de tomar a sus niñitos? Sí, seguramente primero leche, pero después, ¿qué? Cerveza. Y ellos después eran tremendos borrachos. ¿Habrá tomado con ustedes cerveza? ¿Habrá probado una cerveza? La respuesta es, no sabemos. Pero si lo hubiera hecho, ¿alguien le hubiera corregido? ¿Alguien le hubiera llamado la atención? No. Él tenía, hermanos, todos esos pecados en la palma de su mano. Y un día de su vida, Moisés dijo, no quiero esto. Estos pecados solamente traen placeres breves, temporales, superficiales. No, no quiero esto en mi vida. Y dice el versículo 5.25 que Moisés renunció a los derechos temporales del migrante. ¿Por qué lo hizo? Si esas son cosas que la gente busca. La primera noche que dormí aquí del viernes, me desperté en la madrugada porque cerca a la casa del pastor, unos vecinos estaban haciendo una fiesta terrible y la hicieron toda la noche. Eso es lo que la gente busca. Diversión, música, placer, licor. Inmoralidad, sensualidad, sexualidad. Eso es lo que la gente busca. Y Moisés tenía todos esos pecados en la palma de la mano. Participó o no participó, no sabemos. Pero los tenía ahí, al acceso, a su mano, listos, a su alcance. Pero un día de su vida, ¿qué dijo? No quiero hacer. Mi educación, mi posición, mis lujos, mi tecnología, todo lo que tengo a un lado. Todos estos pecados a un lado. ¿Por qué? ¿Qué fue lo que le llevó a Moisés a renunciar a eso? Ah, pero algo más, hermanos. Miren el verso 26. Estamos en el reloj 11.20. ¿A qué hermano renunció Moisés? A los tesoros de los equips. Pregunta. Moisés, ¿habrán dado un vicio? ¿Habrán dado aguja? ¿Habrán dado sin plata? ¿Quién era él? ¿Hijo? ¿De la hija de quién? De el faraón. ¿Habrán dado mis hermanos? No. Él tenía plata a disposición. Y si quería comprar algo por allí y me faltaba dinero, ¿qué habrá hecho? Una llamadita a su mamá. Mamá, me falta. ¿Y qué iba a hacer la mamá? Toma, hijo. O sea, él tenía a su alcance, a su disposición, dinero de los egipcios. Pero un día de su vida, ¿qué dijo? Renuncio. Renuncio a todos mis grupos, comodidades, etc. Renuncio a todos los pecados que tengo al alcance de mi mano. Y renuncio también al dinero. No quiero los tesoros de los egipcios. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que preguntarnos, ¿por qué tomó esa decisión? ¿Por qué lo hizo? Repito. Y no lo hizo porque estaba buscando una posición más alta, porque estaba buscando más plata o más pecados. Porque el verso 25, retrocedemos un poquito a mí, nos dice lo siguiente. Escogiendo que, escogiendo antes que, el verso 25, ser maltratado con el pueblo de Dios. O sea, ¿cómo se puede entender eso? Por eso, hermanos, yo les dije al principio, el seguidor de Cristo, el discípulo de Cristo, el que quiere servir a Cristo por amor, no crea problemas, pero a veces, si la voluntad de Dios me lleva a pasar por problemas, no se corren los problemas. No le gusta sufrir, pero si la voluntad de Dios es que tiene que sufrir, no se corren el sufrimiento. Si por hacer la voluntad de Dios tiene que dejar comodidades, educación, casa, lujos, dinero, y también renunciar a pecados, pues entonces dice, lo hago. Si esa es la voluntad de Dios para mi vida, yo lo hago. ¿Y por qué le digo esto, hermano, hermana? ¿Sabe por qué? Mire, por favor, Hechos 7.23. Vamos a regresar al libro de los Hechos. 7.23. ...decisión, tan drástica decisión en su vida. Hechos 7.23. Era de lo más alto, 23. Cuando hubo cumplido la edad de 40 años, le vino al corazón el visitar a sus hermanos, los hijos de Israel. ¿Cuántos años había vivido en la corte? Aproximadamente 35, si suponemos que su mamá lo creó 5 años y lo entregó después a la hija de Fraón, entonces diríamos 35 años, vivió en palacio, eso es bastante difícil, ¿verdad? 35 años. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!